Este libro sobre el teatro de Bertolt Brecht lo compré en Cuba, ya que en España la obra de este dramaturgo alemán se publicó muchos años más tarde. Por coincidencias del destino, en plena etapa de agitación universitaria en España frente al franquismo, participé en el estreno de una de sus obras más polémicas, el círculo de tiza caucasiano. Ahora, 47 años después, he recopilado documentos y recuerdos de un tiempo emocionante que mereció la pena ser vivido. Valladolid era una ciudad en ebullición cultural en 1964. La universidad se había paralizado debido a la desorganización del Ministerio de Educación, por lo que proliferó el teatro, en donde busqué una afición larvada. Participé aquel año en varios montajes teatrales, como del colador y como actor. En Madrid me integré en el TEU, Teatro Español Universitario, dependiente del Sindicato Español Universitario, el SEU, al que debían de pertenecer todos los universitarios obligatoriamente. La tensión política se palpaba en la universidad. Asambleas en facultades, manifestaciones, conciertos y actos culturales reivindicativos. Todo estaba a la orden del día. Era un ambiente previo al futuro mayo del 68 en París. Nombrado Alberto Castilla director del TEU, se propuso a las autoridades franquistas del sindicato representar una obra del autor comunista alemán Bertolt Brecht. Se presentó como la historia del juicio de Salomón en la antigua China, un tema de trasfondo aparentemente bíblico denominado el Círculo de Tiza caucasiano. Dos mujeres competían por apoderarse de un niño. El sindicato universitario del régimen quiso dar una imagen de apertura sin llegar a entender el fondo revolucionario del argumento, en el que el pueblo se levanta contra los tiranos discutiendo metafóricamente la ley de la propiedad. Se autorizó el estreno para el 29 de marzo de 1965 en el Teatro Nacional María Guerrero de Madrid. Bertolt Brecht, en lugar de arte dramático, pretendía hacer un arte épico. Su método, siguiendo al ruso Stanislavski, no provocaba la catarsis, sino que planteaba el distanciamiento del tema, usando máscaras para los actores o figuras como el narrador. Sus obras no pretendían crear emociones, sino adoptar decisiones, con temáticas de trasfondo social y político. Con ello, se separaba de sus contemporáneos, guionesco, creador del antiteatro, o del existencialismo del momento, con Sartre o Samuel Beckett. El teatro español estaba entonces al margen de estas corrientes. El círculo de tiza caucasiano, basado en una antigua historia china, es una obra escrita por Bertolt Brecht en 1943 y presentada en Londres diez años después. El estreno del TEU en España fue en 1965, en versión del propio director Alberto Castilla. Habrían de pasar seis años para su reposición oficial por José Luis Alonso en 1971, en el mismo Teatro Nacional María Guerrero. Los ensayos del TEU duraron varias semanas, desde el reparto de papeles hasta el estreno. La enorme cantidad de 50 personajes obligó a que algunos actores hicieran dos papeles distintos, como fue mi caso. Me encargaron hacer el papel de Chauva, el ayudante del juez Azak, que es el protagonista de la obra y que estaba interpretado por el actor profesional Juan Antonio Quintana, al que Chauva le acompañaba por la Rusia rural con la cuerda de la horca para hacer justicia por los pueblos. Además de interpretar a un soldado que con su jefe imitaban cabalgar al trote, ya que habían tenido que vender los caballos. Era una auténtica consagración como actor con solo 19 años. La dirección artística había trasladado la acción a Rusia en lugar de China, por lo que la vestimenta, suministrada por la casa Cornejo, carecía de aspectos orientales. Sobre el texto de la obra, dibujé los movimientos en el escenario y un diseño de trajes que propuse para estos papeles nuestros. Colaboré estrechamente con Alberto Castilla, localizando al niño que debía actuar en el momento clave del argumento. En aquellas fechas, yo daba clases de dibujo en un colegio de Madrid donde localizamos al pequeño actor. En la tarde del estreno, se hizo el ensayo general, con la sala vacía y la única presencia de tres personas. Eran los miembros de la censura oficial, que seguían la obra con el texto, tachando los que le parecía improcedente. Al acabar el ensayo, el director Alberto Castilla nos reunió para informarnos de algunos cambios exigidos por la censura. Frases del texto, casi todas eran por palabras o heces o tacos, también nos obligaron a coser algunos escotes a las chicas, o que un actor que estaba bañándose no podía salir desnudo. La versión de Alberto Castilla ya se había autocensurado, al suprimir en su traducción el capítulo primero, donde dos comunidades vecinales de la Unión Soviética litigian por la propiedad de unos terrenos que el gobierno quiere colectivizar. Entonces llega al pueblo una compañía de comedias que representa realmente la obra del círculo de Tiza para justificar la teoría marxista de la propiedad. Así empieza la obra del Teu, directamente, sin el primer acto, contando cómo el pueblo se subleva contra el poder que huye abandonando al bebé heredero de la corona. Una criada lo salva y lo cría. Cuando reclaman al niño, se recurre al juicio de Salomón, dando el pequeño a la mujer que mejor lo ha tratado. Del trasfondo argumental ni se enteraron. Con la sala repleta de universitarios, se inició el estreno a las diez y media. La representación, larguísima, transcurrió sin incidentes. Al acabar y bajar el telón, una lluvia de panfletos contra el franquismo cayó sobre los asistentes desde las localidades altas. La fuerte presencia policial en el exterior del Teatro María Guerrero frenó cualquier intento de álboroto. La prensa de Madrid recogió las críticas literarias del estreno y única representación del círculo de Tiza caucasiano. Son de interés dos de estas críticas en la prensa del régimen. La de Alfredo Marquerie, en el diario Pueblo, donde se cura en salud desviando las intenciones del autor cuando escribe Sin embargo, en el diario Alcázar, se interpretó la obra como un problema ético por el crítico teatral Arcadio Vaquero, que además era miembro de la Junta de Censura Teatral. Esto escribió Vaquero. Brecht, en su revisión, se atuvo a sus postulados y puso en práctica alguno de los preceptos de su decálogo ético, formulando opiniones sobre el concepto de la justicia distributiva y se llega a una conclusión razonada. Cada cosa pertenece a quien la vuelve mejor. Unos meses después, la representación de Fuente Ovejuna de Lope de Vega por la misma compañía del TEU ganó el gran premio del Festival Internacional de Teatro Universitario de Nancy, en Francia, también dirigidos por Alberto Castilla. Por obligación de mis estudios, yo no pude participar en aquel viaje. Fuente Ovejuna, que tantos éxitos consiguió, era otra versión de una soblevación popular contra el poder tiránico, pero como lo escribió Lope de Vega, no tuvo ninguna trascendencia política. La prensa española apenas citó la noticia. Pero al regreso de la Compañía de Francia, en junio de 1965, Alberto Castilla fue destituido como director del TEU y la compañía fue disuelta. Algunos de los participantes continuaron la carrera teatral y otros seguimos con nuestros estudios.